Buenas tardes, en aras del tiempo pues vamos a avanzar un poco. La alergia a los animales, como acaba de decir la doctora, se está volviendo un tema muy importante en nuestro medio. Si nosotros vemos acá, a mí me gusta siempre hablar de los estudios de nuestros colegas, este estudio hecho en la Ciudad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, pero el primer punto, lo que dice en datos numéricos, en el Valle de Aburrá, hay un animal por tres familias. O sea, realmente la frecuencia, ¿a cuántos aquí alcen la mano tienen animales, algún animal en la casita, algún animal doméstico? Como por lo menos el 35, 40% de las personas que alzaron la mano pues tienen animales, ¿sí? El marido no está aquí sentado. Entonces, realmente es un problema importante. Entonces, en la Universidad de Antioquia, en su consulta miraron la sensibilización a los animales más comunes y encontramos, mire, la sensibilización al perro es del 47%, el gato el 20%, pero ven que la sensibilización del perro y del gato fue del 85%. Ese es un estudio hecho aquí en Colombia. En otros estudios, en otras partes del mundo, se ve cómo la sensibilización, ¿sí? Ha aumentado progresivamente. Entonces, en este estudio vemos que en un grupo de niños en el norte de Suiza, los alergenos aumentaron del 21% la sensibilización de pruebas cutáneas positivas en el año 96, al 30% en el 2006. Y lo mismo pasó, ¿sí? Con la sensibilización al gato que pasó del 13% al 19%. O sea, está aumentando. La mayoría de mi conferencia me voy a referir a este artículo, que es del Journal of Alic and Clinical Immunology, de marzo de este año, que me cayó de perlas para esta conferencia. ¿Por qué? Porque es una revisión actual de lo que es la alergia a los epitelios de animales, ¿sí? En inglés, free es como peluditos, que tengan pelitos, ¿sí? No vamos a hablar ni de los pescaditos, porque ustedes saben que uno en la consulta le pregunta a la mamá y tienen animales y dicen, no, y el niño dice, sí mamá, pescaditos, no nos tenemos pescaditos. Entonces, es con pelitos. Entonces, ¿cuál es la proporción de hogares en el mundo que tienen animales? Ya les dije que en el Valle de Aburrá, uno de tres familias. Mientras en España, el 5% de los hogares tienen animales, en cambio en Nueva Zalandia, el 65% de las personas. Yo creo que yo voy a quitar y cogerlo en la mano más bien, ¿cierto? Por ejemplo, un estudio hecho en Suiza, dice que en un grupo de 3.400 niños, las tres cuartas partes, o sea, el 75%, tenía IgE para gato, pero nunca había vivido con un gato. Todo esto son, digamos, interrogantes que les estoy mostrando a ustedes. Entonces, miren lo importante, ¿sí? Si los animales están presentes en una proporción muy baja de hogares, que no es el caso de este auditorio, ¿sí? La exposición en los hogares que no tenían gato podría ser insuficiente para que la persona que vive en esa casa tuviera una prevalencia alta de sensibilización al gato. Pero lo contrario. Si los animales están presentes en la mayoría de los hogares, como vemos, por ejemplo, en Nueva Zelandia, que es el 65-70%, los niveles de alergeno en las escuelas o casas que no tenían animal podrían ser en realidad muy altas, supraóptimas o suficientes para inducir la tolerancia. Entonces, cuando usted le va a decir a una persona que no tenga un gato, pregunte quién tiene gato en el colegio, porque la probabilidad que esa persona se esté exponiendo al gato es altísima porque todos sus compañeritos tienen gatico en su ropita. Entonces, ¿qué pasa? Esto es desde el punto de vista de la vida real. Pero, ¿qué pasa también en los pacientes que realmente son alérgicos y asmáticos cuando sí tienen asma? Las personas que entre los 9 y 17 años estaban sensibilizados a los animales redujo si el niño estaba sensibilizado a los animales a los 7 años. La sensibilización a perro animal se asocia a la enfermedad alérgica más grave y eso lo ve uno en la clínica. Un niño asmático, ¿sí? Que tiene, está sensibilizado al gato y es sintomático, el asma es más grave. El niño de 3 años que están sensibilizados a perro y además están expuestos al perro, la función pulmonar se reduce si se compara con los niños sensibilizados que no estaban expuestos al gato. Entonces, todos estos puntos los vamos a examinar qué vamos a hacer con cada uno de estos pacientes. Entonces, ¿qué hacer? Se presenta síntomas cuando se expone al gato, es lo primero que uno le tiene que preguntar. Recomendaciones sobre el control, ¿qué hacer con el animal? ¿Se debe dejar el mascota en la casa? Pero si el paciente está sensibilizado a ácaros y a gato, ¿cuál de los alérgenos es el más relevante? ¿El gato o los ácaros? La sensibilización alérgica a varios animales, mamíferos es frecuente, lo que podría reflejar una consensibilidad o reactividad cruzada. Entonces, una de las preguntas que uno lo ve en la vida real dice, el gato de mi suegra sí me produce alergia, pero el gato de mi casa no. Entonces, uno piensa que el señor lo que le tiene es rabia a la suegra, pero no. Vean lo que pasa. Depende del animal, ¿sí? Ahorita vamos a hablar qué quiere decir KNF1, que es el alergeno mayor del perro. Según el animal, por ejemplo, los labradores, tienen unos niveles más bajos de KNF1, que lo que son los French Poodle, y esta raza, yo no soy experta en perros, ustedes ven 16, 1.1 y 17. Solamente el labrador presentó unos niveles realmente inferiores estadísticamente significativos en comparación con las otras razas de perros. No se encontró una diferencia de acuerdo a lo largo del pelo o al estatus hormonal. Pero sí se ve que los niveles de KNF1 dependen del nivel ceborreico del animal. O sea, donde más se encuentra el KNF1 es en las glándulas ceborreicas, en la ceborrea del animal. Entonces, y también se ve más en el género masculino. Entonces, eso quiere decir que el género, la ceborrea, parece influencial en los niveles de KNF1 de los perros. Eso es importante porque eso podría, yo no es que sea amante de los animales, no tengo animales, pero como uno está tratando con pacientes, eso podría de golpe ayudarle a indicar, escoger la mascota. Se dice que los labradores, por su hábitat, que es vivir en los lagos y bañarse permanentemente, sería la razón por los cuales tienen menores niveles de KNF1. Con esto simplemente les estoy generando estas interrogantes de que en la vida real pasa eso. Igual pasa aquí, sí, lo mismo, ustedes ven nuevamente el labrador, sí, que tiene las menores concentraciones de KNF1 y no vemos mucha diferencia, como ya lo dijimos, entre el nivel, si estaba castrado, no castrado, puber, no había diferencia, ni tampoco en lo largo del perro, pero sí, de si tenía ceborrea o no. Y también la diferencia entre los machos que tienen mayor concentración de KNF1. Entonces, ya en este punto vamos a mirar cómo vamos a estudiar si las personas tienen alergia perro, gato, caballo, que son los más comunes. Primero vamos a determinar un concepto, una definición de lo que quiere decir la reactividad cruzada. Se define como la producción de anticuerpos IgE para un alergeno dado, el cual se une a moléculas homólogas procedentes de una fuente de alergeno diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace que yo soy alérgica al gato, pero si me expongo al perro también tengo alergia porque hay una reactividad cruzada posiblemente entre algunas proteínas homólogas que es lo que les voy a mostrar más adelante. Ya vimos y como les dije la fuente primera de alergenos de perros y gatos es en la caspa, en la ceborrea primaria. No quiere decir que no esté en el pelito porque también está en la saliva. En los ratones y en la rata se cree que la orina es la fuente de sensibilización al alergeno más importante. Hoy en día nosotros tenemos que hablar de la alergia por componentes, por proteínas y cada, por ejemplo, ustedes saben que nosotros cuando hablamos de los ácaros del polvo hay más o menos unas 14 proteínas descritas. En los animales pasa lo mismo. Entonces, llamamos un alergeno mayor cuando reconocido por más del 50% de los pacientes. Entonces, ustedes ven que el perro, el gato, el guinea pigs, el caballo, etcétera. Entonces, vamos a hablar de los más importantes para nosotros que son estos tres donde el alergeno mayor es el fel de uno. Eso la hace única porque ustedes ven que en los otros animales el alergeno mayor es una lipocalina. Miren, son las lipocalinas principalmente, que son de la familia de las lipocalinas pero hay otros alergenos que son importantes también. Esto se le va poniendo el número a medida que se van describiendo y cada uno de ellos tiene diferente peso molecular. Ustedes ven que este tiene de 14 más o menos 4 kilodaltons, 23, 25, o sea, son proteínas de bajo peso molecular. Ustedes ven también el caballo, las lipocalinas y el alergeno mayor del caballo también es una lipocalina. Esto porque es importante. Ya vimos que los componentes alergénicos se pueden clasificar en familias de proteínas separadas y los alergenos de entre la misma familia de proteínas a menudo muestran rectidad cruzada. ¿Cuáles son esas familias? Como vimos acá las albúminas y las lipocaínas. Está claro que las albúminas y las lipocaínas en los animales son realmente importantes. Algunas moléculas son marcadores únicos para la fuente alergén específico lo que permite la identificación del sensibilizador primario como puede ser el FELD1. Es único entonces uno puede determinar quién fue el sensibilizador primario. Más del 50% de los alergenos identificados son lipocaínas y estos alergenos se encuentran como ya dije principalmente en la caspa pero también se encuentran en la saliva y en la orina de los animales. Aunque la identidad de secuencia es solamente del 20% al 30% sus estructuras testiarias son muy similares. Entonces la homología está dada por ese lado. Algunas lipocaínas presentan mayor identidad de secuencia aproximadamente un 60% y la reacción cruzada a bajas dosis depende del paciente. Un ejemplo el KNF6 el ECU del caballo 1 y el FELD4 así como el KNF1 y la lipocaína lacrimal humana. Entonces esto es para que miramos lo que es la reactividad cruzada. Entonces el sensibilizador primario aquí en el gato y en el perro son aquí ustedes lo ven estas proteínas y estos son los que producen la reactividad cruzada. El FELD1 es reconocido por más del 60 a 90% de las personas y el FELD2 el 15 a 40%. La reactividad cruzada con otras albúmeras de mamíferos como KNF13 EQC3 el PIXUS PSA y el BOSD6 puede desencadenar el síndrome de gato cerdo. Eso yo nunca lo he visto. Eso está escrito en Estados Unidos en las montañas rocosas porque aparentemente las garrapatas que están en los animales cuando se come la comida de cerdo se sensibilizan por esa vía. Puede ser que el hecho que uno no la vea es porque no está buscando esa enfermedad. Entonces habría que pensar que eso existe también. En el caballo pasa lo mismo. Entonces yo lo que les quiero a ustedes mostrar que nosotros debemos aprender a estudiar la alergia a los animales también por componentes como toda la alergia en este momento porque para nosotros es importante determinar la existencia de reactividad cruzada entre los gatos entre los perros y entre los caballos porque eso va a ser el futuro del tratamiento también. porque hoy en día lo único que nosotros tenemos para decir a los pacientes es que dejen los animales pero ustedes ven en este estudio también de la Universidad de Antioquia ellos tuvieron 50 pacientes que eran alérgicos estaban sensibilizados y tenían síntomas al animal que vivía en la casa y ellos le dieron las indicaciones a estos pacientes y le hicieron un seguimiento solamente dos personas dos familias que tenían perro salieron del animal uno de ellos que cumplió fue porque el perrito se murió entonces realmente la gente no cumple las instrucciones de eliminar los animales entonces ¿qué debemos hacer con las personas? ¿existe la inmunoterapia? sí existe pero desafortunadamente no hay muchos estudios pero sí hay efectividad lo que se ha visto por ejemplo este es alergeno de caballo cuando he hecho yo esta inmunoterapia yo tengo por ejemplo equitadores o veterinarios yo tenía una muchacha veterinaria que su padre era caballista y tenía unos síntomas de asma muy severos entonces uno tiene que ofrecerle una alternativa porque esa es una solución de vida porque ya es un problema ocupacional entonces le puede ofrecer la inmunoterapia pero la inmunoterapia no es una inmunoterapia específica los epitelios de animales tienen más reacciones adversas pero se puede hacer en caso de los pacientes hay otros estudios que se están hablando de la posibilidad no se los describo porque no es tema de esta reunión pero se puede hacer sí con péptidos específicos de gato se está mirando la posibilidad de utilizar alergenos recombinantes como la combinación de los alergenos mayores y los alergenos menores para poder hacer la inmunoterapia este estudio que es muy lindo esto es hecho en Davos donde esto es como en como en los países nórdicos la gente tiene tantos animales este estudio es hecho en Davos y donde le ponen intralinfático el alergeno mayor de gato y le ponen tres inyecciones intralinfático en un año y logran la desensibilización del paciente entonces lo importante eso es que se está trabajando en buscar inmunoterapias efectivas que puedan solucionar el problema porque usted está viendo aquí que un 30 40% de la gente está conviviendo con animales entonces vienen las preguntas ¿en qué tipo de consulta deberíamos nosotros buscar los alergenos recombinantes y por componentes buscar el CANF1 el del gato el del caballo en todos los pacientes o solamente de investigación este diagnóstico por componentes es más específico que los métodos de diagnóstico que actualmente tenemos que es con el extracto completo del epitelio de gato o de perro no hay muchos estudios que nos digan eso si hay multisensibilizaciones a los para alergenos como son las lipocaínas y las albúminas esto es clínicamente relevante no lo sabemos ¿sí? algunos de estos marcadores son marcadores de severidad o sea son todas las preguntas que nosotros tendríamos que respondernos definitivamente para determinar qué hacer con los pacientes que realmente son alérgicos a los animales y que tienen una enfermedad alérgica severa entonces con esto simplemente los dejo pensando que para prevenir no hay que quitar los animales hay estudios que muestran que entre más animales perros viva usted en el primer año podría tener la posibilidad de volverse tolerante a los animales y no desarrollar alergia pero las preguntas son como se los dije cuando hablé de la micro guiota ¿con cuántos animales tiene usted que vivir en el primer año? en la casa tres perros dos gatos ¿cuántos de esos animales le altera la microbiota y realmente lo vuelve tolerante para que nosotros pudiéramos en la práctica diaria de nuestros pacientes formularle a los pacientes con alto riesgo de atopia que al revés de no tener animales vivan con animales entonces esos son los interrogantes que les dejo mil gracias gracias